Una cápsula rusa Soyuz sin tripulantes se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional. La misión de la MS-23 es traer de vuelta en septiembre al estadounidense Frank Rubio y los rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokopiev, cuyo vehículo de retorno resultó dañado por el impacto de un pequeño meteorito que le hizo perder líquido refrigerante. Roscosmos, la agencia espacial rusa, decidió enviar el MS-23 para reemplazar la nave dañada, pero sin los tres tripulantes que estaban previstos. Sin nadie que los reemplace, Rubio, Petelin y Prokopiev pasarán casi un año en el espacio. La MS-22, la nave dañada, dejará la estación espacial sin pasajeros a finales de marzo para volver a la Tierra. Hay otros cuatro cosmonautas en la estación, quienes llegaron en octubre a bordo de una cápsula SpaceX Dragon. A ellos se deberán unir la próxima semana dos estadounidenses, un emiratí y un ruso, a bordo de otra cápsula de SpaceX que sería lanzada el lunes desde Florida.